Alexis Mera, ex asesor jurídico en el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado desde Guayaquil, donde permanecía bajo arresto domiciliario, hasta la cárcel de La Tacunga, donde cumplirá con la sentencia impuesta tras ser declarado culpable en el caso Sobornos 2012-2016. Aún eran horas de la mañana cuando el ex funcionario público abandonó su domicilio en el norte de Guayaquil. Escoltado por más de una decena de agentes policiales, de allí fue trasladado hasta la policía judicial del Guayas y sin tanto resguardo ingresó hasta estas dependencias. Soy un perseguido político, no he robado un centavo, no he cogido dinero de nadie, solo me voy preso por mis ideas, soy un preso de conciencia, eso es lo que sucede. Es una justicia corrupta que me está persiguiendo. Aquí se cumplieron los protocolos, se le hizo el examen médico pertinente, el registro dactilar en lo que respecta al tema de criminalística. Esta tarea tomó más de una hora en el interior de la PJ. Desde allí lo prepararon con la indumentaria adecuada para luego proceder con su traslado definitivo hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Norte de Cotopaxi. Yo no voy a ningún centro de salud, yo voy a ir a la cárcel porque cumplo con mi deber y he dado la cara en este país. Doctor, acá está un médico. Pero la persecución política ha llegado a que tenga que enfrentar la cárcel, la voy a enfrentar con honor, porque para mí la cárcel es un honor. Mera fue detenido el 31 de mayo del 2019 como parte de las investigaciones en torno a los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Desde el mes de julio de este año cumplía con el arresto domiciliario, hasta que la mañana de este jueves se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Juzgamiento que daba paso a las sentencias de los 20 culpables en el caso Sobornos 2012-2016. Informó José Morales.